Tirso Carpizo, el héroe rayado La edición 42 de los Clásicos Regios tuvo un toque de dramatismo al definirse en la tanda de penales Tras un disparo escurridizo de Sergio Ariel Verdirame, José Antonio el Tato Noriega Desató la alegría rayada en una jugada de Luis Hernández Tigres no se quedó atrás y también sacó las garras Seis minutos después, Dante Juárez marcó uno de los goles más bellos y más recordados de la guerra civil Al dejar el balón en las redes con una vistosa tijera El empate un gol, obligó a los disparos desde los 11 pasos Ahí, el arquero del Monterrey Tirso Carpizo se puso el traje de héroe Al detenerle el penal decisivo a Francisco Javier el Abuelo Cruz Quien tenía apenas unos días de haber sido transferido de rayados a Tigres El global finalizó 6 por 5 a favor de los albiazules